De veras Vaya Gracias al jefe Gracias al jefe Ah pues si ¿Quién anda así? En la cabra ¿Ah? En la cabra La cabra ahí ya bajaba a comer el maíz ¿Con la cabra? ¿Quién lo anda ahí? Yo creo que no se lo voy a dejar porque ya he llegado y estaba comiendo el maíz Yo creo que lo llevo así nomás Para tirar en toda la vereda ahí Jalando las flores Gracias 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 Gracias